Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Siete de la mañana y cinco minutos. Estamos en contacto en esta mañana. Bueno, a decirles a la audiencia 1221-096-600-8850. Pero antes, obviamente, la renuncia de Fernando Caloya, las distintas repercusiones. Por ejemplo, los diarios capitalinos titulan el diario El País de Hoy. Cae Caloya y el Frente de los Despides con ola de elogios. Los dirigentes evitaron hablar del fallo de la Corte que confirmó procesamiento. Por otro lado, el diario El Observador. Desplome de Pluna. Se cobró una nueva víctima. Renunció Caloya. El fallo de la Suprema Corte de Justicia ratificando el procesamiento del ex titular del BROU lo llevó a presentar su dimisión a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y también la República. Carta personal a Tabaré Vázquez Caloya dijo que su renuncia era lo mejor para el país. Estamos en contacto en esta mañana con el senador de la República del Partido Nacional, doctor Javier García. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Freddy? Buen día. Buen día. Bueno, las repercusiones el día después de la renuncia de Fernando Caloya. ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Nacional en el caso suyo en ese sentido? A ver, yo creo que en todo esto el gobierno se ha movido muy mal, Freddy. Quiere decir usted que fue cierto grado que tuvo el presidente de la República, que es el responsable, fue su mando a la veña, quien lo propuso, con un marco de imprudencia brutal, independientemente de todo lo anterior. Olvidemos de todo el tema Pluna. Quiere decir por qué proceso se hizo pasar el presidente a Caloya y a todo el sistema. Bueno, tres veces se trató la veña, tres veces. La primera vez se envió la veña, como no estaban los votos, se esperaron los 60 días. A los 60 días se trató de establecer la ley porque ya no creería mayoría especial. Y después, en esta tercera circunstancia, cuando vuelva otra vez una solicitud de veña, cambio de local, ya se va a hablar del tema, notoriamente. Entonces, cuando todo indicaba que lo que se necesitaba era tener prudencia. Se lo estaba tratando en la Suprema Corte de Justicia. Había un resultado posible de dos, no más. O la Suprema Corte de Justicia volvía a la sentencia a primera instancia, es decir, que lo procesaba, o lo contrario, se quedaba con la de segunda instancia. No solo dos. Y que estábamos a días, un mes, dos meses de que esto sucediera, no era lo aconsejable esperar, no someter ni a la persona, ni al organismo donde iba, a esta situación donde ahora estamos a pocas horas de vuelta. Y si esto ya se sabía. Primero era bastante particular que una persona que había tenido ese enfrentamiento tan grande, esa situación tan particular con el tema Pluna, que había generado el procesamiento inicial, la crítica de toda la oposición, uno de los temas principales del periodo pasado, ya era imprudente nombrar a la persona, que encargó como la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y después, todo este episodio sin esperar. Querían nombrarlo. Bueno, que esperaran. Que por allí hubo algún trascendido también, o sea, en un momento presionaban para que no otorgaran los cargos a los distintos sectores de la oposición. Pero la oposición, yo creo que advirtió con una prudencia muy importante. Porque cuando se trató en el Senado esto, en ningún momento, bueno, salvo alguna cosa, obviamente, que no podía dejar de estar presente con toda la presidencia de Pluna, pero el argumento principal que tuvimos de la oposición fue, señores, del oficialismo, esperen, no sean imprudentes, porque una de las posibilidades es que se mantenga el procesamiento. Si se mantiene el procesamiento, por parte del acuerdo de justicia, es imposible que sigan la presidencia de la corporación. Esperen, un mes, dos meses, que no cambia nada, vamos a aclarar, no cambiaba nada. Y no, la idea fue, esa cosa de la soberbia, de si hacemos lo que queremos, no me importa lo que digan, internamos así. Parece que fue el Presidente de la República, le faltó prudencia, y tranquilidad para resolver esto, porque se llenó también un poco de esa cosa. Las mayorías pueden hacer muchas cosas, pero tienen un límite también, a veces el límite es político, y otras veces el límite es judicial. Senador Javier García, ¿esto le genera desgaste al gobierno? Dice, compró un problema, fue un problema que no tenía, no estaba autoinfligido, se sometió a que un director que había nombrado muy cuestionadamente, le durara un mes en el cargo. Y obviamente eso no le hace bien al organismo. Y aparte es un tema bastante desagradable, porque la verdad es que no es agradable estar discutiendo, a veces hay ideas, propuestas, que mejoren tal tema, pero discutir sobre personas, y eso y eso, porque aparte no es un tema personal, yo creo que las cosas, mire que le puede pasar a cualquiera. No, 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 se habla de uno limpio, es decir, no, no, pero cuando se tiene este tipo de sustancias, yo creo que la actitud debe ser otra, debe ser de prudencia. No creo que no hay ningún partido depositario ni de todos los males, ni de todos los bienes. Está como se constituye por personas, pero me parece que la forma de manejarlo debe ser con más prudencia, con más ayuda. Por otra parte, bueno, el ministro de Economía, contador Danilo Astori, respaldó al renunciante, que sigue sumando máculas de los hombres que elige para determinados cargos. ¿Qué opina García? Bueno, yo creo que en el WES, Astori, tiene buena parte la responsabilidad, pero me parece que la responsabilidad máxima en este episodio es del presidente, porque en que manda la veña es del presidente, que es responsable por las propuestas, porque Astori podrá, Astori ya ha tenido casos, situaciones dentro de su grupo de este tipo, pero el pastor puede ir al presidente y decir, le quiero nombrar a Calder, el presidente decía, está todo bien, pero acá el presidente soy yo. Cambiame el nombre porque este no lo llevo, este no va a dar problemas, está la, está el acuerdo de justicia, está tratando el impulso de casación, o de lo contrario, será así, pero vamos a esperar. Pero bueno, el presidente decidió buscar para adelante, ¿no? No se puede ser presidente en una, sino que no se puede ser siguiente siempre. Entonces, decisión por más que Astori en su grupo y todo, la responsabilidad final fue el presidente compartida. Este tema se va a abordar dentro de lo que es la órbita del Partido Nacional, Senador. Ya está, ¿no? Ya está. Ahora, ya está. Ya está, sí, ahora. No hay nada más que tratar. Bueno, pero por allí también, si existe alguna distancia de diálogo con el Poder Ejecutivo, con el propio doctor Tabaré Vázquez para buscarle... No, no, por eso ya se trató en el Senado cuando hoy se dijo todo lo que había que decir y se dijo, esperen, no, 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 no hagan esto que está mal. Bueno, sucedió. Aquí es una elección. Está bien que seamos en la oposición y que hayamos, no hayamos triunfado, que hayamos sido derrotados en la elección, por ejemplo, pero yo creo que sí que nunca tengamos razón. La oposición es de hecho porque es muy bueno, creo yo. Nosotros estuvimos hablando anteriormente del tema de la arena, ofrecimos una posibilidad de salida y fue la una de las que estaba bajando el gobierno. Pero eso de que como tengo mayoría, tengo la razón y hago lo que quiero, no es eso. La mayoría tiene derecho a gobernar, pero no dicen que sean depositarias siempre de razón. Casualmente una oyente de Elia nos manda un mensaje y dice que la mayoría parlamentarias hacen mucho mal al país. Esta es una prueba, comparto la ley, esta es una prueba notoria de que la mayoría muchas veces creen que son depositarias de razón y pueden hacer lo que quieran y se termina equivocando porque la mayoría está compuesta por seres humanos que toman decisiones y que también se equivocan. No existe algo que diga mayoría siempre tiene razón. La mayoría tiene derecho a gobernar, lo que quiero reiterar, pero no quiere decir que se tengan la valencia. Senador Javier García, ¿ya desayunó o todavía no? No, no está preparando los judicios para ir a la escuela. Bueno, le digo si ya se desayunó del aumento de los combustibles entre el 5 y el 7%. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que es una tomadura de pelo porque en un mundo donde el petróleo se derrumba aumentan los combustibles en Uruguay. Acá el gobierno aumentó 40% de petróleo y acá el gobierno a dudas penas bajó 3%. Bueno, ahora aumenta 7%. Es decir que se come los 3% y le pone 4% más arriba. Es decir, es inexplicable. Usted tiene una panadería monopólica en el barrio, el insumo principal que es la harina se derrumba 40%, la grasa se derrumba 40% y el pan que vende usted sube. Es monopólica, le bajan los insumos y sube el pan. Está difícil y también se viene el aumento de la carne así que bueno, seguimos con los aumentos. Y ya viene, es un ajuste fiscal, es el notorio. Es un ajuste fiscal con diferentes máscaras. Aumento de las tarifas en enero, aumento de combustibles ahora, quita de exoneraciones para las carnes después de usarlo hace una semana atrás. Es decir, hay un ajuste fiscal en cuotas y no puesto todos los mismos paquetes sino ofreciendo los componentes del paquete, sacándolos los componentes con la galera todas las semanas uno diferente. Se junta todos esos conejos y tiene varios, hay un ajuste fiscal notorio. Uruguay, país más caro del mundo y quién paga Juan Pueblo. Esto es fruto de la gestión porque venimos en tiempos de bonanza absoluta como no se recuerda en los últimos 100 años. En el momento que tenemos una bonanza económica como no se recuerda es increíble que apenas se mueve un poco y se detiene un poco ese impulso económico el gobierno tiene que empezar a aumentar tarifas y precios y empieza desgraciadamente a dar problemas en materia de empleo por haber gestionado mal, por no haber aprovechado esos tiempos de mucha plata, de mucho dinero para que lo hacemos todos cuando hay una moneda que sobra se guarda para el día que falte. Senador, por otra, sabemos que está con un tiempo reducido pero no podíamos dejar hoy a las 19 horas así en la Casa de los Lamas hay una actividad en la cual quiero que usted nos cuente un poquito a qué hora comienza y cómo se va a estar desarrollando la misma. Hoy a las 7 de la tarde en Casa de los Lamas ahí en Uruguay y Egido hacemos el aniversario festejamos el cumpleaños número 7 del espacio 40 la lista 40 ahora es una actividad muy linda porque uno mira para atrás yo hablaba con mi señora ayer y le decía que hace como ha pasado el tiempo en el 2008 fundamos la lista 40 y ellos van formados en las principales listas de Monterrey del Partido Nacional con representaciones en ambas cámaras con Edile Monterrey en el interior con representaciones en los conciertos parlamentares alcaldes es decir la verdad que es una linda motivo poder festejar que la militancia que el trabajo que la lucha que bueno continúa todo y en este caso habiendo empujamos la renovación en el Partido Nacional y habiendo tenido un proyecto que fue bueno que tuvo un buen final y que es un proceso que bueno que estamos construyendo de permanente construcción ahora tenemos hoy esto a las 7 de la tarde allá en la Casa de los Lamas y bueno por supuesto Freddy todos invitados obviamente doctor Javier García como viene ese trabajo parlamentario suyo usted como senador de la República y por otro lado bueno este Rodrigo Oñi como legislador también en el Parlamento ¿cómo viene ese trabajo? Bueno abordando temas que yo creo que son en las diferentes comisiones que estamos tratando de poner ideas ahora propusimos por ejemplo en materia de gestión de la Comisión de Salud del Senado que se llama tolerancia a cero al alcohol agregar la tolerancia a cero a la droga porque parecía una inconsistencia que se controle el cero el cero para el alcohol no sería nada de las drogas cuando las consecuencias son iguales entonces tratando de proponer una actitud positiva constructiva que quiere decir marcar como hablamos en otros temas las cosas que nos parecen que no están bien sin agredir sin lastimar simplemente diciendo nuestras ideas y al mismo tiempo poniendo arriba a la mesa ideas en diferentes campos que nos parecen que son positivas que son buenas después en la vida parlamentaria algunas operarán otras no pero para eso se nos votó para controlar y para reformular Doctor Javier García queremos Senador de la República Espacio 40 queremos agradecer obviamente a todos los nacionalistas 19 horas allí en la Casa de los Lamas hoy a acompañar ese festejo de la lista 40 y bueno también a reencontrarse con tantos amigos que bueno los acompañan a usted y también a Rodrigo Goñi y a todo el equipo de la 40 muchísimas gracias un abrazo enorme Senador que tenga buen día nosotros seguimos aquí en Radio 1010